Después de los anuncios regresamos, estamos en Deporte V. ¡Suscríbete al canal! 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 Un premio original en español, ahora a un precio especial. Soy el doctor Hugo Hernández, y si eres hipertenso, sabrás que hay muchas cosas que te suben la presión, entre ellas algunos antigripales. Por eso, yo recomiendo Afrinex H.A. El primer antigripal que se preocupa por eliminar las molestias de la gripa sin aumentar tu presión arterial. Recomendado por la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Afrinex H.A. Alivio sin complicaciones. Laboratorio Schering Plow. Te voy a decir algo que todas las mujeres queremos, pero que pocas decimos. En el sexo nos gusta un hombre con energía, con vigor, con pasión. Esto es M-Force, y te lo voy a leer. Una cápsula antes de la actividad física vigorosa ayuda a mejorar el desempeño físico y sexual. Ya lo sabes, M-Force es cuestión de placer. Todos los días, en todos los rincones de nuestro país, México se expresa y levanta la voz para decirnos de muchas maneras lo que quiere y lo que siente, lo que piensa y lo que sueña. En la Cámara de Diputados, escuchamos el mandato de todos los mexicanos y trabajamos juntos para solucionar a través de la ley los problemas de México. Tú, yo, todos somos México y México manda. La Cámara de Diputados, 60 legislatura. All Spice y la NFL se unen para darte una experiencia única. Las jugadas más impresionantes, el mejor ambiente y las chicas más sexys. All Spice, defensa en seco para todas tus jugadas, te invita a participar y vivir de cerca la experiencia de la NFL. All Spice, la protección oficial de la NFL. ¡Papí, sabes, yo es tiempo! Serías muy buen partido para alguien. ¡Porfa! Just for Men le da justo las canas. Tan fácil como un shampoo. Las cubre con tonos discretos. Se ve tan natural. Para las niñas. ¡Sí! Solo Just for Men le da justo el blanco, justo las canas. La nueva Sun Thieves Mineral Therapy restaura la piel extra seca brindándole 24 horas de máxima humectación. Con minerales de origen natural y poderosos hidratantes, la nueva Sun Thieves Mineral Therapy hace mucho más que hidratar tu piel, dejándola suave y visiblemente saludable. Nueva Sun Thieves Mineral Therapy. Hay quien domina cualquier movimiento de su cuerpo. Pero para Sebastián, el más mínimo movimiento necesita de tu ayuda. Gracias a ti, durante 2008, 461 niños con parálisis cerebral recibieron rehabilitación integral, Movimiento Azteca. ¿Unidos? ¡Vacemos más! Ante la crisis económica que está golpeando a la mayoría de los mexicanos y que desgraciadamente se va a agravar, nuestro movimiento tiene que orientarse a defender la economía popular. Te invito a participar en la asamblea del domingo 25 de enero a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Tomemos decisiones. Me siento irritable, muy tensa, nerviosa. No duermo nada bien. Dalai. Dalai es un medicamento seguro que no requiere receta médica. Su eficacia en el tratamiento de la tensión nerviosa, irritabilidad y dificultad para dormir está comprobada 100% de origen natural para que duermas bien y vivas bien. ¡No bajan! ¡Hasta el pasto que mandaron! ¡Touchdown! No será un poco más. Vivirás en grande el Super Bowl y la fiesta en Tampa de las Deca 7. Modelo especial. Vive la intensidad de la NFL. Presenta Todo con Medida. De regreso en Deporte, ve de inmediato con el señor Enrique Garay que nos va a decir quiénes van a estar en Tampa. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Marín, señor García, señor Rosique. Encantado de estar con ustedes, amigos. Cuando se encuentran las dos mejores defensivas de la liga, la colisión es tremenda. Júzguelo usted. Pittsburgh contra Baltimore. Defensas uno contra dos. La toalla terrible se agita en las tribunas. Y Pittsburgh inicia por aire. La atrapa es Antonio Holmes. Yo la vi de touchdown. Pero en este juego también la televisión participa y vean, captura la bola y al final la va a soltar. Y la regla dice que el receptor debe permanecer con la pelota en todo momento. Ahí la soltó. Es pase incompleto. Sí, señor, tiene usted razón. Es un pase incompleto. Goles de campo y ganaba Pittsburgh 6 por 0. Pero los cuervos estaban vivos. Rottensberger por aire. Por aire. Vean cómo se mueve. El uno de tacleadores. Sigue vivo. Encuentra a San Antonio Holmes. Y vean a San Antonio Holmes. Qué manera de correr. Espera bloqueos. Ahí viene el 83. Allá va Nate Washington en el 85. Todos le ayudan. Se lanza Holmes. Pittsburgh gana 13 a 0. Al arranque del segundo cuarto. Ojo en esta jugada. Hinesworth, el hombre más seguro. Vea la rodilla derecha. La rodilla derecha. Ay, hasta a mí me dolió. Se lesionó y no volvió al partido. Despeja Mitch Berger. La va a capturar Johnson de los cuervos. Súbitamente hay un hueco al centro. Y allá va el 84. Allá a la izquierda. No bloqueó al pateador. Y por esto no fue de touchdown. Después, Willis McGehee. Corre. Y tenemos juego. Estaban 13 a 7. En el segundo cuarto. Después, viene esto. Vean ahí. Al 35. Dios. Dios. Ahora estás. Ahora no estás. Qué impacto. Esto es rutinario en la NFL. Y permítame decirles que fue legal. Rutlis Berger pone a Parker. Me lo planchan también. Lo entregó. Rutlis Berger hacía a Willy Parker. Veanlo de nuevo. Colisión de Bart Scott con Parker. Pero el juego seguía 13 a 7. 16 a 7, perdón. Y entonces, anotamos Willis McGehee. Y teníamos juegos de 2 puntos. Cuenta. Ahí estaba José Tomás. Haciendo, pues, el toreo muy bien. Y vamos a ver ahora esto. Que es un arropón que... Esta ya es la... La espantum, ¿no? Esta ya es la espantum. Qué barro. Este es Arturo Macías. Ya le falta luz, ¿no? Que cortó una oreja. Este ya era tarde, bueno. Ya eran como las 6 y media. Pues va bajando la luz. Pero bueno, ahí está. Arturo Macías, que cortó también una oreja después de haber estado muy bien con un ejemplar que poco permitía de la ganadería queretana de Teófilo Gómez. Bueno, pues lo que pasó esta tarde en la Plaza de Toros México, décimo cuarta corrida de la temporada. Una oreja en cada toro para José Tomás y una para Arturo Macías. Gracias por tu adaptabilidad, mi querido Jorge. Gracias, buenas noches. Vamos a mensajes y volvemos aquí en la jugada ya para el cierre. Gracias. Gracias. ¿Nada ya no hay cortes? No. Nada. Gracias. 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 Gracias.